Para mí está bien, eso es bueno para el cantón, pienso yo, para todos nosotros los conductores, porque calles malas juegan mucho los vehículos. De ahí vamos, bien, bien, gracias a Dios, y de ahí, pienso que está bien, está bien los horarios. Perfectos, perfectos, yo le digo a la gente que esas son las partes bonitas de cuando cierran una carretera para hacer algo que es para mejorar el cantón. La verdad es que yo los veo bien para que quede bien eso, sí, hay lugares donde ameritan más, pero ellos son los que piensan que hacen.